Ciudad de Nueva York. Las calles están siendo invadidas por ladrones, pandillas, asesinatos y gente despreciable. Arnold Bernard Jones, o Casey, como le dicen sus amigos, se sentía cada vez más enojado y frustrado por esta situación. Cada noche los noticieros no dejaban de hablar sobre los mismos temas. Hordas de criminales que eran detenidas por héroes desconocidos. Por fin, alguien estaba haciendo algo por devolverle la paz a la ciudad, así que Casey sintió que debía unirse a esta causa. Tomó su vieja máscara de hockey y una bolsa de golf llena de palos y objetos contundentes. Salió a la calle y, desde esa noche, se convirtió en un nuevo justiciero anónimo que lucharía contra el crimen. La primera aparición de Casey Jones fue en la microserie de Rafael, publicada por Mirage Comics, en 1985. Casey nació como una parodia de los antihéroes de las películas y series de los años ochenta. La relación de Casey Jones y Rafael comenzó una noche en las calles. Casey se encontraba golpeando a unos maleantes de una manera brutal. Rafael, al ver la golpiza, decide intervenir para que Casey se calmara y no los matara. Casey decide defenderse y comienza una pelea entre ellos. Al pasar el tiempo, ambos descubren que tienen mucho en común y deciden hacerse amigos. Pero esa no fue la primera experiencia de Casey relacionada con delincuentes. Cuando era joven, su padre era dueño de una tienda de autos. Cierto día, varios miembros de una pandilla conocida como Purple Dragons, la cual era liderada por el matón conocido como Han, quemó la tienda del padre de Casey, lo asesinó y tomó como rehenes a su esposa e hija. Casey trató de defenderse y atacó a Han con un cuchillo. Este, furioso, le da a Casey una golpiza que lo deja medio muerto. Esta golpiza afectó en gran manera la salud mental y emocional de Casey, volviéndose una persona violenta y errática. En su juventud, Casey no tenía amigos. Se la pasaba la mayoría del tiempo viendo televisión, especialmente series y películas de acción, en las que veía a diferentes justicieros dedicados a acabar con la escoria de la sociedad. La relación entre Casey Jones, las Tortugas Ninja y Abril O'Neil comienza a formarse cuando, en uno de los números publicados por Mirage Comics, Destructor ataca a las Tortugas y Splinter en la casa de Abril. En ese momento, Casey Jones ya era amigo de Rafael, así que llegó para ayudarlos. Todos se retiran de ahí y van a esconderse durante un tiempo a una finca ubicada en Northampton, Massachusetts, la cual era propiedad de la abuela de Casey. Desde ese momento, Casey forma parte de la familia de las Tortugas y su relación con Abril O'Neil comenzaría a fortalecerse. En el cuarto volumen del cómic, Casey y Abril se casan y crían juntos a Shadow Jones, la hija de la fallecida primera esposa de Casey. Shadow se convierte en una especie de sobrina adoptiva de las Tortugas Ninja y nieta de Splinter. Años más adelante, Shadow Jones demuestra talento y habilidad para las artes marciales, así que Rafael decide voluntariamente convertirse en su maestro y convertirla en toda una ninja. El nombre de Casey Jones fue tomado por sus creadores Kevin Eastman y Peter Leir de un personaje de la vida real. El verdadero Casey Jones fue un ingeniero ferroviario estadounidense de principios de los años 1900. Este maquinista es reconocido por haber fallecido salvando la vida de muchas personas, evitando que el tren que él estaba conduciendo chocara violentamente con un convoy que estaba detenido en la vía. Logró frenar el tren a tiempo para salvar a los pasajeros, pero la parte delantera, que era en donde él estaba, quedó totalmente destrozada por el choque, haciendo que perdiera la vida. Como dato curioso, en la serie animada de The Real Ghostbusters, hay un episodio en el que aparece un maquinista fantasma llamado Casey Jones, y así como el personaje de la vida real salvó a los cazafantasmas y a otros pasajeros de un choque entre trenes. Comencemos a hablar de las diferentes versiones de Casey Jones en series y películas. En la serie animada clásica, Casey no tiene mucho trasfondo, es solo un personaje secundario, un justiciero solitario que apoya a las tortugas ninja. No tiene una amistad tan sólida con Rafael, como sí la tiene en los cómics, ni tampoco tiene una relación sentimental con Abril O'Neill. Es una de las pocas interpretaciones del personaje que usa armas reales, como en una ocasión que usó una espada al enfrentarse con Destructor. En los cómics de IDW, Casey Jones es un estudiante universitario obsesionado con los deportes, especialmente con el hockey. Además de eso, le gustaba salir a las calles a combatir el crimen como todo un justiciero anónimo. La vida personal de Casey no era nada fácil. Su madre murió de cáncer y su padre era un alcohólico que desahogaba sus frustraciones, golpeando a Casey casi a diario. Casey no se defendía de él, ya que le prometió a su madre, antes de morir, que cuidaría a su padre. En una de esas golpizas, Casey fue salvado por Rafael. Y desde ese momento, ambos fueron amigos y se convirtieron en compañeros vigilantes de las calles. Cuando Rafael regresa con su padre Splinter y sus hermanos, llevó a Casey y todos se volvieron amigos. Regularmente, Rafael y Casey patrullaban las calles de Brooklyn buscando crímenes para castigar. Y en una de esas aventuras, conocieron a Alopex, la zorra ártica mutante, que en un principio trabajaba para el clan del pie, pero que más adelante se convertiría en aliada de las tortugas ninja. Más adelante en la historia, Splinter le pidió a Casey que se fuera a vivir con él y con las tortugas, para que su padre dejara de golpearlo. A diferencia de la serie animada clásica de las tortugas ninja, la serie animada de 2003 le dio mucha más importancia a la historia de Casey Jones, haciéndolo uno de los personajes más recurrentes en todos los episodios. La historia de Casey y su encuentro con Rafael es prácticamente igual al original de los cómics. Casey se encontraba golpeando a unos criminales, miembros de los Purple Dragons, y Rafael interviene para evitar que los mate. Más adelante se hacen los mejores amigos. El odio de Casey hacia los Purple Dragons y el crimen en general comienza desde su infancia, cuando su padre se negó a pagarle protección para su negocio a esa pandilla. Como consecuencia, los criminales incendian su negocio y, posteriormente, su líder, Hunt, mata al padre de Casey por tratar de entregarlos a la policía. El padre de Casey siempre ha tenido una gran influencia sobre su comportamiento y su personalidad, ya sea de una forma negativa o positiva. A diferencia del cómic, el padre de Casey en la serie animada de 2003 era un hombre bueno que siempre hacía lo correcto, aunque fuera peligroso. Por eso se negó a hacer negocios con los Purple Dragons. Estas acciones formaron en Casey una sed de justicia, lo que lo llevó a convertirse en un justiciero enmascarado. En la serie animada de 2012, Casey Jones es un adolescente que lucha contra los mutantes que amenazan la ciudad. Está enamorado de Abril O'Neill y dedica su vida a estudiar, jugar hockey durante el día y luchar contra el crimen por las noches. Podríamos decir que el boom de popularidad de Casey Jones llegó gracias a las películas live-action de las Tortugas Ninja, en la primera película de 1990 y en la tercera película de 1993. En la segunda película, El secreto de luz, no se hace mención a Casey Jones ni una sola vez. La verdad, no sé por qué. En ambos casos, el personaje fue interpretado por el actor canadiense Elías Coteas. En la primera película, tuvo una participación importante, conoce a Rafael de la misma manera que en el cómico original y ayuda a las Tortugas Ninja a rescatar a Splinter del cuartel general del Clan del Pie, además de acabar con Destructor por accidente con un compactador de basura. En la tercera película, Casey se queda en la guarida de las Tortugas Ninja junto al maestro Splinter, mientras ellas viajan al pasado. Durante la película ocurren divertidas escenas de Casey haciendo intercambios culturales con los guerreros del lejano oriente que viajaron desde el pasado. Casey Jones también hizo parte de la película Tortugas Ninja fuera de las sombras, rescatando a Abril de unos miembros del Clan del Pie y posteriormente encontrándose con las Tortugas Ninja. En cuanto a las figuras de acción y coleccionables de Casey Jones, son muchas las que se han lanzado al mercado. Quiero resaltar unas cuantas. Como la figura clásica de Playmates, que actualmente se vende en Ebay por unos $150 en caja original sellada y en perfecto estado. O la estatua de Icon Collectibles de la imagen más clásica de Casey, hecha en resina y con una altura de 33 centímetros. Se vende actualmente por $229. Casey también ha tenido sus propias figuras Funko Pop. La primera, aunque no muy difícil de conseguir, es la más costosa por el tiempo que lleva en el mercado. Se consigue por unos $40 aproximadamente. Y la segunda, inspirada en la imagen de Casey en la primera película live-action de 1990, saldrá a la venta al precio normal de lanzamiento de Funko, a unos $10. Esta colección de Funko también incluye a Abril O'Neill y a las cuatro tortugas. Siguiendo con la película de 1990, NECA lanzó en un pack las figuras de Casey Jones y Rafael disfrazado, inspirados totalmente en su apariencia en la película. O si lo tuyo son más las máscaras, NECA lanzará una réplica de la máscara de hockey, hecha para que te la pongas sin ningún problema y hagas tu propio cosplay de Casey Jones. A comparación de otros personajes de las Tortugas Ninja, Casey Jones no ha participado en muchos videojuegos. Resalto su participación en el videojuego Tournament Fighters, específicamente en la versión de Sega Genesis, en la cual es un personaje jugable, uno de los mejores luchadores del juego. En la versión de Super Nintendo, solo aparece como un personaje no jugable de uno de los escenarios. Los juegos de móviles más recientes de las Tortugas Ninja, Leyendas y Mutant Madness también cuentan con la participación de Casey Jones como uno de los personajes jugables. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima, chao. Chau!